¡Ah! ¿Estás ahí? Qué bueno verte. Verás, quería contarte una cosa, quería hablarte de algo. Vamos a hablar de un mundo contradictorio y edificio donde dantis, decadentes y estetas buscan la belleza como rebelión y pretenden hacer de su vida un arte. Verás, ¡acompáñame! Un delicioso sueño, íntimo paraíso artificial, para escapar de la vulgaridad cotidiana. Estamos en Londres, calle Lincoln's in Fields, números 12, 13 y 14. Casa típicamente georgiana. Nada hace presagiar que tras sus muros vamos a encontrar la maravilla que vamos a ver. Londres es la capital del mundo mágico. Conozco la historia de un tipo que viajó hasta el Tíbet en busca de conocimiento místico y secretos de la magia. Se postró delante de un lama y le dijo, por favor, enséñame. El lama le miró y respondió, ¿quieres magia? Vuelve a Londres, chavalín. El escritor y herbito inglés Isaac Disraeli, padre del que fuera primer ministro de la nación, le dijo a John Sohn en 1836, su museo es permanentemente mágico, pues los encantamientos del arte son eternos. Algunos, sus poemas, han levantado bellos edificios arquitectónicos, pero son más escasos aquellos que han descubierto al terminar su casa, si es que tal casa puede decirse que se ha terminado nunca, que habían construido un poema. ¿Qué es la música sino catedrales vaporosas? ¿Y qué es la arquitectura sino música solidificada? La idea envuelve a la forma y se expresa en espacios rebosantes de delicada sensualidad y belleza. Los protagonistas son un grupo de artistas victorianos, cuya vida y obras fueron guiados por el ideal heroico de las antiguas Grecia y Roma, del rojo pompeyano de las paredes de la villa de los misterios, y que llegan a constituirse en figuras poderosas y brillantes. Hablamos del Olimpo victoriano, encabezado por Lord Leighton, el hombre que pintó al capitán Barton, y al que éste pidió que por favor solo no lo retratase excesivamente, fed. Albert Moore, el también pintor al matadema, Watts y Edward Poynter. Y en la cima de este Olimpo victoriano, con los rayos en la mano, John Soane, arquitecto, héroe neoclásico, romántico, snob, neurascénico, infinitamente moderno. Hoy, entramos en su casa, en Londres. El interior de la casa tiene, a mi modo de ver, dos atmósferas. Una dualidad muy marcada, que se reparte entre los tres edificios, resultándome muy complicado a simple vista decir qué parte está en cada uno de ellos. Maquetas que serían la alegría de Piranesi. La primera de esas atmósferas es la de una gran vivienda. Vamos a encontrar sus cocinas, su biblioteca, su estudio, su salón. Algunas de gran luminosidad. Se respira en ellas una armonía clásica. Un equilibrio lleno de belleza y no exento de decoración, pero siempre moderada. Asumida dentro del espacio habitable. Así veremos un retrato sobre la chimenea. Un reloj en la repisa. Un detalle en el techo. Las sillas de la cocina, tal y como las dejaron los sirvientes. Podemos imaginar fácilmente todavía el leve aroma del pastel del riñones. Y siempre los hornos. La segunda, en cambio, tiene que ver con otra pasión de Song, quien no solo fue un gran arquitecto y famoso diseñador de interiores que dio forma a la manera de entender las galerías de arte, y ejecutó un magnífico proyecto para el Banco de Inglaterra. Si recordáis la película Mary Poppins, en él se ve su obra. Sino que también fue un magnífico coleccionista de arte. En especial, tenía predilección por el mundo clásico. Por eso, en su casa podemos encontrar bronces clásicos, urnas furerarias, bustos, copias de esculturas, fragmentos arquitectónicos, cerámica, dibujos de Piranesi, obras de Turner y Canaletto. Amén del famoso sarcófago de Seti I. Esta parte de la casa donde guardaba estos tesoros artísticos, la convirtió ya en vida en un museo, aunque no dejaba que las visitaran los días de mal tiempo para evitar deteriorios y humedades. Esta parte del complejo da sensación laberíntica, es más oscura, supongo que para preservar las piezas, y sufre o disfruta, según se mire, de un abigarramiento que parece propio del horror vacui del arte egipcio. Es como si uno se encontrara en el Santa Samtorum de un templo por el que han ido pasando diversas religiones que se han ido sincretizando, acumulando, enriqueciendo hasta una complejidad incomprensible. Resulta cuanto menos sorprendente, por no decir impactante, la capacidad de los amantes de la antigüedad, aquellos que admiran su civilización, de la filosofía al arte, para apreciar la belleza masculina, y al Apolo como su ideal. Su desnudez es completa, y Bojalao, Harbórea, pueden apreciarse los órganos sexuales perfectamente. Y su pose delicada, pero su cuerpo es armonioso y fuerte a un mismo tiempo. Para aquellos hombres, con ventas técnicas que tenían que hacer numerosos cálculos para sus proyectos arquitectónicos, que identifiquen y reconozcan la perfección y el atractivo del dios griego, no deja de ser ejemplo de que la belleza sobrepasa las edades, las orientaciones sexuales, los prejuicios y las normas religiosas. Lo cual me trae a la mente las bellas palabras del discurso de José de Chegaray a su ingreso en la Real Academia Española, quizá en 1882. La belleza, decía. Lo que es no lo sabemos ahora con certidumbre matemática. Quizá no lo sepamos nunca. Pero que la belleza es algo que existe, que palpita la naturaleza, y que, así como la ola que llega a la playa, rompe en espuma. De alguna manera es como si esta representación del dios hermoso por excelencia estuviera dándonos la bienvenida y la clave para entender el conjunto de objetos a nuestro alrededor. El mensaje sería que estamos ante la evocación de un templo pagano, un templo dedicado a la belleza del arte, o al arte que recoge alguno de los chispazos que la belleza produce en forma de chorro, de luz. Sin embargo, aquí el sincretismo genera un ambiente esotérico que está en lucha con los cánones del orden y equilibrio de ese arte griego y posteriormente romano. Y el ejemplo quizá más poderoso es el de la escultura de la Diana Efesia, restaurada que aún habiendo perdido su emplazamiento privilegiado, donde la recuerdo hace años, no deja de tener un poder innegable, una atracción y un peso muy notables. En el sótano, bañado por la luz que llega de la cúpula traslúcida a dos pisos más arriba, además de las luces artificiales, este cubo o estructura vertical de la casa y su aledaño son los más especiales, y la mezcolanza de elementos hace que la dualidad siga predominando. El sarcófago de Seti I da a la casa algo de cripta que uno profana. El sarcófago era originariamente de color blanco. La humedad y las condiciones londineses lo han vuelto amarillento, casi ámbar. Dentro del sarcófago hay un relieve de la diosa Nut, la diosa Tierra. Por fuera los relieves son un texto para indicar al alma cómo llegar al más allá a través de las horas de la noche, tal que el sol. Parece mentira que todo esto empezará con la locura del Lord Alien, el pirata artístico que robó los frisos del Partenón y se los llevó a Inglaterra, y en un actor de desfachatez extrema, los colocó en su casa, en su casa. John Sohn, arquitecto de la luz y del color. Absolutamente romántico. Perdonen si no se levanta y viene a darles la bienvenida. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.